¡Libertad! ¡Para espere un poco más! ¡Si! ¡Suscríbete! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien, 8! ¡Bien! ¡No! ¡No! ¡Tres! ¡Echo! ¡Fandare! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ya vamos! 5 6 7 8 9 10 11 Bien, arriba Igual Vamos a meternos En todo movimiento Igual se trabaja La misma secuencia No hay ningún cambio, ok Se trabaja repeticiones 15, 12, 18 Vamos a la tercera ronda Ok, con una carga media Y la cuarta vuelta Vamos a hacerlo con un máximo peso, ok Para que ustedes puedan ver Que hay un momento que ya no vamos Ok, vamos arriba Vamos a ver Sube la cara Por arriba Vamos Una Dos Dos Cuatro Eso Sigo Vale Sexto Muy bien Amiga Siete Ocho Nueve Vean Le están diciendo Que el hombre tan hermoso Y de Camila Bueno Vuelo 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 Vuelo